Advertencia, hay un sonido que hace todo el tiempo, no es la mala edición o mi micrófono, es el sonido del juego que simula los PC más viejos. Es bastante rompehuevos, pero bueno, el juego es así. Ahora bien, Progress Bar 95 no va de un bar lleno de progres, y más que un juego, es un viaje. Es un viaje, ¿cómo decirlo? Es un viaje a la estación Nostalgia pasando por el camino del recuerdo. Bueno, bueno, no se enojen. El juego va a descargar esta barrita de carga, justamente, agarrando los rectángulos azules que van cayendo. Parece muy simple, pero los detalles son los que lo hacen hermoso. A medida que carguemos las barritas, aparecerán ventanas emergentes, que nos impedirán mover nuestra barrita con libertad. Algunas tienen mensajes muy curiosos, otras explotan, otras son eléctricas, hay de todo. También tenemos jefes a los que tenemos que disparar para tratar de derrotarlos. Parece una garcha total. Pero lo más peligroso, lo peor, son los rectángulos rojos, que tenemos que evitar si no queremos que todo se corrompa. Si te comes uno, pagaste. Pantallazo azul. Lo interesante es que a medida que jugamos, vamos a ir desbloqueando nuevos componentes para nuestra PC ficticia. RAM, procesadores, discos, lectoras, que nos van a dar acceso a nuevos sistemas operativos y a mejoras en la barrita de carga. Este es el Windows 11, por ejemplo. Se ve hermoso, pero no tiene esa emoción que nos genera el Windows 3.1. Otro detalle interesante es que algunos Windows no están muy optimizados y se rompen a mitad de la partida, lo que dificulta más nuestra tarea de encontrar los cuadraditos azules. Ay, mira cómo se rompía. Cuántos recuerdos. Además, vamos a contar con diversos minijuegos que nos permitirán ir desarrollando nuestra PC. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el clásico Buscaminas. ¡Sí! ¡Yo me quiero levantar cualquier mina! ¿Qué es eso? ¿A lo que es esa mina? Sí. ¿A lo que es esa mina que entró? Otra cosa, depende del sistema operativo, es cómo se ven los distintos minijuegos. Una cosa es el Buscaminas en el Windows 3.1 y otra cosa en los Windows más modernos. Tendremos una especie de Arcanoid donde tenemos que protegernos del spam. Al recordado Pinball, que se ve muy bien. Y un juego de Excel que funciona así como un laberinto. Es de los más divertidos. Y para los amantes de los shooters, uno que emula al Wolfenstein 3D. Los detalles son realmente hermosos. Incluso podemos ir al DOS para poner comandos especiales como contraseñas o elementos que nos van a dar más puntos. Podemos desbloquear un modem para conectarnos a la Internet. Y al desbloquear el modem, vamos a poder, por ejemplo, revisar nuestro correo electrónico o ir por diversas páginas web. Pero cuidado, ¿dónde entras? Porque te puede entrar un virus. La verdad, los detalles de la página web, dependiendo del sistema operativo, son muy interesantes. En los más modernos tenemos acceso a algo como a Facebook, pero los viejitos te aseguro que se ven exactamente como recuerdo las páginas en 1998. Sin terminar de construir, imágenes que no cargan, y cada detallecito es muy nostálgico. Además, tenemos todos los Windows 3.1, 95, 98, Millennium, 2000, XP, Vist, ahí están todos. Ahí están todos los que podemos ir desbloqueando. Cada uno con su estética particular. El juego tiene en cada rincón un elemento que nos recuerda a nuestra infancia. Y solo está a 33 pesos argentinos, hermano. No compré ni dos caramelos con eso. Así que si naciste antes de 1990, o te criaste con DOS Windows 3.1, 95, algo viejito, pero este es un juego que vas a disfrutar muchísimo, ir desbloqueando los componentes, encontrar los detalles, e ir por ahí descubriendo los pequeños easter eggs. Por ejemplo, acá, yo conseguí una contraseña que tengo que insertar en DOS, y para los más conocedores, esta contraseña es muy similar a la contraseña del clásico Doom. Pero bueno, estos son, no sé, los detalles que me enamoraron del juego. En fin, gente, para no extenderme más, eso fue todo hasta acá. Y adiós. Adiós.